Hay un camino que me lleva a tu puerta, hay un destino escrito en cada moneda Escaleras al cielo y autopista al infierno también Hay un buen vino que descolcho en tu ausencia, un viejo libro durmiendo bajo la arena Hay un gozo a contramano en los versos de algún tango gris Hay palabras que ya no puedo decirte están gastadas De tanto repetirse las reclaman en los diarios y paredes de tu barrio Hay tanto por hacer que no me alcanza la vida, no existe causa perdida Hoy lo vuelvo a entender, las cosas que ayer pensaba no se parecen a nada que bien Hay un camino Hay un camino que me lleva a tu puerta, hay un destino escrito en cada moneda Escaleras al cielo y autopista al infierno también Hay un buen vino que descolcho en tu ausencia, un viejo libro durmiendo bajo la arena Hay un corzo a contramano en los versos de algún tango gris Hay palabras que ya no puedo decirte están gastadas De tanto repetirse las reclaman en los diarios y paredes de tu barrio Hay tanto por hacer que no me alcanza la vida, no existe causa perdida Hoy lo vuelvo a entender, las cosas que ayer pensaban no se parecen a nada que bien Hoy lo vuelvo a entender, las cosas que ayer pensaban no se parecen a nada que bien Hoy lo vuelvo a entender, no se parecen a nada que bien Hoy lo vuelvo a entender, las cosas que ayer pensaban no se parecen a nada que bien No se parecen a nada que bien No se parecen a nada que bien